Bueno, mami, mami, ¿cómo se llama la canción o ronda tradicional infantil que usted recuerda? Arroz con leche. Mami, ¿me la puede cantar, por favor? Arroz con leche me quiero casar con una señorita de San Nicolás que sepa bordar, que sepa coser, que sepa abrir la puerta para ir a estudiar. Yo soy la viudita del barrio del rey, me quiero casar y no sé con quién, con este sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Bueno, mami, gracias. ¡Gracias!